No es ningún secreto que la salud de Edwin Cass, vocalista del grupo Firme, no está en su mejor momento. Además de padecer una severa alergia que lo obliga a utilizar apoyo respiratorio durante estas épocas de frío, el cantante también padece de una hernia y atal que lo ha mandado en varias ocasiones hasta la sala de urgencias. La mañana de este martes 27 de diciembre, el famoso decidió romper el silencio y para tranquilizar a sus fans, explicó que por fortuna no padece nada grave, pero que terminará el 2022 en el quirófano con el fin de mejorar su salud. Con un clip que compartió en sus historias de Instagram, el músico explicó que se someterá a varias intervenciones para aliviar los padecimientos que por tanto tiempo lo han estado aquejando, aunque no reveló la fecha en la que será operado, ni tampoco las cirugías que va a realizarse. Familia, sí, ando aquí hospitalizado efectivamente, se me olvidó decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, veíamos a operar, y van a hacer varias operaciones, porque una cosa lleva a la otra y así te la sabes. Entonces, luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si Dios quiere. Cash también agradeció a todos aquellos que se han preocupado por él, y mediante mensajes directos le han externado su apoyo, cariño y preocupación. La banda había anunciado que se tomarían un descanso después de concluir su exitosa gira de conciertos, sin embargo, tienen programado un show para el próximo mes de febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México, por lo que se espera que, para entonces, Edwin ya esté 100% recuperado.